Música Señores, y yendo de una vez con las efemérides, hoy es el Día del Inventor Internacional. Cada 9 de noviembre se celebra en el mundo el Día del Inventor Internacional, una fecha que se eligió en honor a la actriz de Hollywood, muy famosa, ingeniera e inventora austríaca Hedy Lamarr. Esta mujer fue quien creó el espectro ensanchado, que es la técnica responsable de encontrar el espectro de frecuencia disponible para enviar datos y señales a través de los sistemas de telecomunicaciones. En palabras más sencillas, es lo que impide que una emisora o canal televisivo se interponga sobre otro. Lo de Hedy Lamarr es muy curioso porque ella es más conocida en todo el mundo como actriz. Fue una actriz de la época dorada de Hollywood extremadamente conocida y la faceta de inventora de ella, que esta no es su única patente, es poco conocida más siendo de una mujer, porque normalmente los inventos que se conocen de mujeres no son necesariamente los más técnicos. Sí, siempre son, a veces son inventos propiamente de mujeres. De lo que existe el estereotipo que son de mujeres. Exacto. Y yo pienso abrir que ese premio se lo dieron porque no vinieron aquí a República Dominicana. No hay cosa que invente más que un dominicano. Los dominicanos somos tan creativos. Bueno, pero mira, somos muy creativos, sin embargo, aparentemente no nos animamos a someter muchas patentes, porque cuando yo busqué información para platanar el día en nuestra realidad, me encontré que solamente hay 71 inventos patentados en República Dominicana. Sí, porque no nos animamos, pero miren, señores, cuando uno ve, por ejemplo, en los barrios que hacen como un aire acondicionado de un bloc de hielo, de un hielo y un abanico, eso solo se le ocurre a un dominicano. No, nosotros somos especiales. Mira, de las primeras invenciones patentadas en el país que se tiene registro es desde el 2006, año en el cual se obtuvo la patente de invención de un baño de vapor y un sistema de resistencia empleado. La guira pedal como mecanismo que establece una nueva forma de ejecutar la guira, nada más y nada menos que con los pies, también es una de las invenciones que están registradas. En el país, el total de 71 patentes tenemos que 41 corresponden como modelo de utilidad, que es una nueva forma, configuración y disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto de alguna parte del mismo que permite una mejor o diferente funcionabilidad, utilización o fabricación del objeto. O sea, que son, ellos cogen un objeto que ya conocemos y lo hacen que sea más fácil de utilizar o que los resultados sean mejores. La concesión de patentes que se da en República Dominicana, este, 20 años, improrrogables. Y una buena parte de estas 71, en los últimos cuatro años, se aprobaron 47 patentes. O sea, que aparentemente los trabajos que ha hecho ONAPI en los últimos años y el Estado Dominicano para fomentar el que los dominicanos inventemos, está rindiendo sus frutos. Porque si vemos del 2006 a la fecha, y 71 y 46 son de los últimos cuatro años, lo que se ha hecho aparentemente funciona. No, porque tú sabes que de manera formal no se hacen, no, no, tú por ejemplo puedes encontrar en barrios, en campos, gente que inventa cosas y obviamente no tiene esa cultura de patentizar un invento. Sí lo pueden hacer aquellas personas que tienen un conocimiento técnico y pueden ser los que hayan patentizado, pero de que nosotros tenemos muchos inventos sin patentizar, creemos. Bueno, se dice que el avión realmente no los inventaron los hermanos Wright en Estados Unidos, que de hecho no los robaron. Exacto. El dominicano que lo inventó. Soy lo Hermógenes. Lo llevó en barco para llevarlo a Estados Unidos para patentarlo y en el camino tuvo problemas técnicos. Se dice incluso que fue que ellos copiaron exactamente. Copiaron exactamente. Lo que él ya había hecho. Entre las dimensiones patentadas en el país que han venido a solucionar situaciones determinantes, figura un reductor de consumo eléctrico, un dispositivo antirrobo para vehículos que busca brindar una mayor comodidad y seguridad utilizando mecanismos electrónicos para su funcionamiento al momento de bloquear y liberar el movimiento del vehículo. También en la lista de patentes destaca una invención de un enfoque inclusivo, un vehículo anfibio para personas con movilidad reducida que permite la movilidad tanto en el agua como en la arena de la playa. En el ámbito deportivo existe un dispositivo y método para entrenar y guiar el brazo diseñado para lanzadores de béisbol. O sea que aparentemente hay material. Lo que falta es fomento. No, de que hay material a inmaterial. Lo que pasa es que se debe de fomentar entre las personas, entre los dominicanos, que realmente cuando tienen algún invento que a veces lo hacen de manera informal, pues lo patenticen, que se dirigen a la ONAPI y puedan patentizar pues cada invento. Porque como te digo, pueden haber muchos inventos de manera informal que los dominicanos no tenemos como esa cultura. Sin embargo, a nivel internacional, Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, las personas fomentan ese tipo de cosas. Cualquier persona puede inventar, puede inventar incluso hasta alimentos y lo patentizan y le ponen nombre y se hacen incluso en restaurantes y también en cuanto al tema técnico, como digo. Pero no es como la cultura de nosotros. ¿No será que las universidades, la academia aquí entienden que su labor solamente es enseñarte y no fomentan la investigación? Algunas universidades puede ser como INTEC, Litla. Se supone que la UAS. Ajá. No creo que lleguemos. No, ellos hacen, pero no creo que la... porque yo he visto reportajes sobre el tema. Pero no en el nivel que debieran. Claro. Por el tema de la limitación de los recursos, porque sabemos que aunque la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha avanzado mucho, al ser una institución del Estado, a veces los recursos y por la cantidad de matriculación que tiene son un poco limitados. Sin embargo, hay universidades como INTEC, como APEC, como Litla, que fomentan este tipo de actividades en los ingenieros, en los técnicos, en los tecnólogos, también Pucamayma, que tiene la carrera de telemática. Y esto es algo ya quizás más fomentado en este tipo de universidades que no se realiza en universidades, quizás de personas económicamente, quizás universidades... De menor poder adquisitivo. De menor poder adquisitivo, no lo hacen, pero sí en estas universidades se hace y sabemos incluso de inventos que se han patentizado. Me imagino, aunque no conozco bien las cifras de qué parte o la gran mayoría de esos inventos patentizados vienen de esas universidades. Unive.